En Venezuela, la mesa de la Unidad Democrática se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de mayo. Los opositores reiteran que no van a participar en estos comicios que califican como fraudulentos. Nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández, tiene la información a esta hora. Oliver. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. La mesa de la Unidad Democrática en pleno ratificó el llamado a los venezolanos a no participar en las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Además, exhortaron al candidato independiente Henry Falcón a no convalidar lo que han denominado el fraude de Nicolás Maduro, que pretende perpetuarse en el poder. Ese simulacro electoral que está planificado para el 20 de mayo solo servirá para que los responsables de la actual crisis nacional aparenten haber sido reelectos con colaboración de todos los que participen en ese viciado proceso. Por tanto, la celebración de esa actividad que el régimen llama elecciones solo servirá para prolongar la grave situación que vive el país y para que Maduro siga en el poder con la supuesta legitimidad que le den quienes participen en ese simulacro de elecciones. Mientras tanto, el diputado Henry Ramos Ayub, expresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos le habría ofrecido al gobierno de Nicolás Maduro retirar las sanciones a los altos funcionarios de su gobierno... ...a cambio de condiciones para que los venezolanos puedan elegir libremente a un nuevo presidente. Si ahora nos ponen las elecciones en diciembre, nos ponen un Consejo Nacional Electoral 2, 2 y 1, cambian las condiciones electorales y el candidato se escogen primaria, vamos a votar. Vamos a votar. Nicolás acepta eso, pues, que se lo está proponiendo incluso el gobierno americano para levantarle las sanciones, para que sepan cosas que ustedes no sabían. El diputado Henry Ramos Ayub aseguró que mientras el Consejo Nacional Electoral siga secuestrado, el resultado del próximo 20 de mayo será a favor del presidente Nicolás Maduro. Porque aquí el resultado está cantado, vale, aquí no va a haber sorpresa. No sigan engañando a la gente, que el 20 a medianoche se va a producir un resultado mágico y el gobierno va a perder las elecciones. No, ahí cada cual va a sacar los votos que ponga el CNE de Nicolás Maduro. Por otra parte, autoridades del gobierno de Nicolás Maduro dictaron orden de aprehensión hacia 11 funcionarios del Banco Vanesco, presuntamente por estar incursos en actos de corrupción. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, a Oliver.